Vamos a ver Cuatro S, que se lo tenía bien, ¿no? Estrancose Fuimos dos almas perdidas Pidiendo socorro en el medio del mar Dos que se ven sin palabras Me gustas, no puedo, otra vez será Creo que eras amiga de un amigo mío Recuerdos de sal Dos que se ven y se olvidan Nada más que eso, ninguna señal Pero la vida sortea Una vez por año, boletos de amor Yo nunca fuego y lo juro No tengo seguro de robo al amor Se hizo imposible en un beso Que fue más que eso Volver marcha atrás Juro no vuelvo a llamarte Sentidas promesas que no cumplirás Y empezamos a extrañarnos Sin pensar en nada más Y tratamos de olvidarnos Para volver a empezar Porque tienes que quererme así Porque tengo que pensar en ti Es posible que no pueda Ya mi amor vivir sin ti En el sabor de tus besos Empiezo a extrañarte Apenas te vas Sabes que yo no te olvido Me dicen tus ojos Y sé que es verdad Tengo miles de preguntas Quererte me asusta Y no verte también Juro no vuelvo a llamarte Sentidas promesas que no cumpliré Y empezamos a extrañarnos Sin pensar en nada más Y tratamos de olvidarnos Y tratamos de olvidarnos Para volver a empezar ¿Por qué tienes que quererme así? ¿Por qué tengo que pensar en ti? Es posible que no pueda Ya mi amor vivir sin ti ¿Por qué tienes que quererme así? Porque tengo que pensar en ti Es posible que no pueda Ya mi amor vivir sin ti Es posible que no pueda Ya mi amor vivir sin ti Es posible que no pueda